Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es mi iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor Bendito es mi iglesia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Música 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 Amor, mi espada, las flores y mi trabajo, Señor, que nos invidamos a los hombres. Gracias por ver el video. 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 Ya tenemos aquí, como consejo comunal dándole mucho apoyo a la Asociación Experimental Costa Radiante, en todas esas actividades que hacen, no solamente Cruz de Mayo, también homenaje a Saban Bautista. En diciembre hacemos parranda, la paradura del divino niño, hacemos muchas actividades de vida cultural aquí en el sector de Aragüita. ¿Cuántos años tiene aquí viviendo en la comunidad de Aragüita? ¿Cuántos años tiene aquí? Es la conmemoración, la conmemoración o es la conmemoración o es la conmemoración o es el recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Santísima Cruz no es un instrumento de sufrimiento, sino es un símbolo de salvación porque en ella murió el que nos dio la vida, el que creó el mundo, que ya iba por nombre Jesucristo. La Santísima Cruz La Santísima Cruz ¡Gracias! 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 ¡Híjate! Híjate, teníamos unas jarepitas. ¡No mainos, vamos para el velorio de la Cruz de la Familia y nos vamos a perder eso con jorop y tambor! ¡Xoo, qué! ¡No esperemos más buco, Kemper Gatas y mamá! Y arranca el velorio de la Cruz ofreciendo el rosario, Mientras la gente y todos lo que estamos aquí invitados para nuestro gran velorio llegue con cofino de parlovento. Vela, te ofrecemos esta luz para que nos ilumine, nos guíe por buen camino durante nuestra vida. Frutas. Te ofrecemos esta fruta para que bendiga la tierra madre y dé mucha cosecha a la vida. Granos. Te ofrecemos estos granos para que siempre abunden en nuestros hogares. Flores. Te ofrecemos estas flores para que los campos siempre florezcan. Rosario. Te ofrecemos este rosario por la salud de todos los enfermos, ya el rosario que ofrecimos. Por los niños abandonados que no tienen techo, por la tristeza que invade algunos corazones y por la paz entera, para que la Santísima Cruz aleje de las personas todos esos sufrimientos. Y cómo olvidar pedirle a la Santísima Cruz que le dé la luz perpetua a nuestro amigo ocultor fundador de nuestra asociación Abraham Reina. Que descanse en paz. Amén. Y a nuestra abuelita de todos, porque siempre estaba aquí con nosotros, a Paula Noemí Reyes, que también Dios le dé la luz perpetua. Amén. Y comienza cada uno con su pareja para el baile de Joropo. Y comienza cada uno con su pareja para el baile de Joropo. Y comienza cada uno con su pareja para el baile de Joropo. ¡Venimos de Talmerón con una voz cantarina! 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 ¡Venimos de Talgerón con una voz cantarina!